bien bienvenidos a mi canal y en este vídeo vamos a ver cómo conectar un sensor de humo de cuatro hilos en una alarma dsc neo el modelo de la tableta es una hs 2064 y para eso pues vamos a necesitar por lo menos un relevador de 40 amperes a 12 voltios nuestro sensor a cuatro hilos con una resistencia cruzada y pues aquí tenemos el relevador y la conexión pues viene siendo la siguiente no vamos a hacer el vídeo tan largo vamos a hacer algo rápido y pues aquí tenemos el 85 del relevador lo vamos a conectar al negativo del auxiliar de la tarjeta y el 86 viene siendo al pgm2 en este caso yo lo tengo al pgm2 lleva el relevador ok el 87 del relevador viene siendo el negativo que va directamente al a nuestro sensor y en la salida 30 del relevador vamos a conectar una fuente externa de 12 volts al negativo y de la fuente externa de 12 voltios lo vamos a mandar directamente los 12 voltios a nuestro sensor instalador para que para si tenemos más sensores conectados no le vamos a cargar al auxiliar de la tableta y aquí ponemos nuestros sensores en paralelo y ya podemos feriar nuestros sensores y pues seguimos aquí en nuestro teclado vamos a entrar a programación asterisco 8 4 5 ya se le cambian la clave de instalador pues entran con su clave vamos a entrar al campo 0 0 1 y vamos a programar nuestro sensor como 0 0 8 ok salimos con gato y pues 0 0 8 viene siendo fuego estándar las 24 horas así lo programaríamos el sensor de humo foto eléctrico y para activar nuestra pgm entramos al campo 0 0 7 le vamos a poner 0 0 1 y vamos a poner que en la partición le vamos a decir que si salimos con gato y nos vamos a la sección 0 0 0 8 y también le vamos a decir que si ok pero nos vamos otra vez a la partición 0 0 8 y aquí le vamos a decir 0 0 0 si queremos que sean minutos pero yo no quiero que sean minutos lo que tenga de retardo entonces al campo 0 0 9 0 0 1 y le vamos a decir que es 103 el 103 viene siendo reinicio de sensor nos vamos a salir con gato con asterisco 72 nos va a restablecer nuestro sensor cuando se active o con el símbolo de aquí del teclado tres segundos presionamos ok gato gato y pues vamos a hacer una prueba ahorita y 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 vamos a hacer una prueba vamos a activar el sensor vamos a activar el sensor no puedo grabar y en el mismo tiempo ponerle como debe de ir para abajo ok entonces ahí ya se activó nuestro sensor y nos dice que se activó la 2 ok vamos a restablecer nuestro sensor con asterisco 72 y ahí ya se restableció se va a volver a activar porque yo le dejé dos veces y y y y y